Bueno, vamos Música Imaginen el cielo lleno de lunas Fallan al calcular La belleza de permanecer única Sola, invisible Blanca Palabras que sacude Como horas Que no comienzo Para siempre La luna comentó mi vida sin razón Y tenía razón Para decirme quién soy Porque soy Lo que la luna dijo Soy lo que la luna vio Palabras que sacude Como horas Como horas En un comienzo Para siempre Palabras que sacude Como horas Como horas Que no comienzo Para siempre Palabras que sacude Palabras que sacude Palafras que sacude como olas El comienzo para siempre Palafras que sacude como olas El comienzo para siempre Para siempre Para siempre Palafras que sacude como olas Él no comenzó para siempre Palabras que sacuden para siempre En darle vida a este tema Que empieza así Desconocí mi nombre Desconocí mi voz Desconocer me duele Desconocer mi voz Desconocí mi nombre Desconocí mi voz Desconocer me duele Desconocer mi voz Como una foto vieja Como llegar tarde a un lugar Como la luz se extingue Como el amor fugaz Solo necesito una oportunidad Para reconocerme Aunque el perfume tan solo sea Una cicatriz En nuestras mentes Me aferraré A la posibilidad De ser feliz Como una ilusión Evolucionó Necesitando el aire en la cara Viviendo lento Porque todo es tan rápido Solo necesito Solo necesito Una oportunidad Una oportunidad Para reconocerme Aunque el perfume tan solo sea Una cicatriz Una cicatriz Desconocer Desconocí mi nombre Desconocí mi nombre Desconocer me duele Desconocer mi voz Desconocí mi nombre Desconocer me duele 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 Desconocerme vos, desconocerme vos, desconocerme Sale el sol Tretando el cielo una vez más Todo va igual que ayer sin preguntar Eso no es todo Caminar sin rumbo y ver todo pasar Calle atrás Ya nadie en cielo va a mirar En silencio Mil historias hay detrás Me pregunto qué serás y qué haces vos después de trabajar ¿Qué soñas con vos cuando te despertás? Suena el río que va buscándote De este lado sigue esperándote ¿Dónde fue tu asombro y tu fascinación? ¿Qué será del niño que olvidaste ya hace tiempo? Sin jugar Se aburre tu alma sin sentir ¿Qué dirán tus manos justo en el final? Solo tengo que salir Para que algo cambie aquí Lo que das hoy mañana volverá Lo que haces vos cuando te despertás Suena el río que va buscándote Desde el lado sigo esperándote Suena el viento que va extrañándote Desde el lado sigo esperándote ¡Uh, uh, 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 uh! Suena el río que va buscándote De este lado, sigo esperándote Suena el viento que anda extrañándote De este lado, sigo esperándote Sigo esperándote Sigo esperándote Sigo esperándote Nadie lo vio, nadie escuchó Nadie lo va a decir Iluminó tu corazón Dejándote salir a ver todo el sol Todo el sol Alguien partió, alguien volvió Y todo sigue aquí Nada es verdad, lo escucharé Voy a confiar en mí Y ver dónde estoy Dónde estoy No queda nada que decir Ni el viento lo dirá Toda esta ilusión así te llevará Nada que decir Ni hacer aquí o allá Toda esta ilusión así te llevará Nadie lo vio, nadie escuchó Nadie lo va a decir Iluminó tu corazón Iluminó tu corazón Dejándote salir a ver todo el sol Todo el sol No queda nada que decir No queda nada que decir Ni el viento lo dirá Toda esta ilusión así te llevará Nada que decir Ni hacer aquí o allá Toda esta ilusión así te llevará Hacia tu luz Uh, uh, uh Uh, 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 uh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No queda nada que decir ni el viento lo dirá Toda esta ilusión así te llevará Nada que decir ni hacer aquí o allá Toda esta ilusión así te llevará Nada que decir ni el viento lo dirá Toda esta ilusión así te llevará Nada que decir ni hacer aquí o allá Toda esta ilusión así te llevará Toda esta ilusión así te llevará No, no, no.